Ay, dame a tus ojos, déjame mirarte, que aparezcas de la nada, ay, dame a tu vida Quizás decir Enrique Villarreal no suene tanto como si digo en drogaz Hola Enrique, bienvenido a, iba a decir micrófono a mí por aquello de la radio, a Tribuna Libre Has presentado un documental que lleva el título de tu nombre, el Drogas Nos habla un poquito de cómo se forma barricada, todo lo que es en la trayectoria Pero vamos a empezar por el principio porque el Drogas empieza con la movida, aquella movida famosa madrileña, ¿no? De los años 80, ¿cómo nace barricadas? ¿Cómo nace la idea de este grupo? Bueno, esto, digamos que es un boom que viene con un pistoletazo muy concreto O algo muy físico que es la muerte de Franco, ¿no? A partir de ahí hay una explosión cultural o contracultural en todo el país, ¿no? Tanto en cuestión de nacimiento de grupos, sean de rock, de pop El pan que comienza entonces también a entrar Sustancias psicotrópicas Pero también hay grupos de teatro independiente Radios piratas Gente haciendo fanzines, ¿no? Y eso sucede en todo el país, ¿no? Entonces nosotros formamos parte de esa explosión Finales de los 70, principios de los 80 En el documental se ve, bueno, pues todo lo que, como decía al principio Lo que es la trayectoria Incluso ese incisivo, ese punto, ¿no? En el que, bueno, dicen que te vas Pero como tú bien dices, en el documental Estos hijos de puta me echaron Sí, bueno, así lo entiendo yo Pero bueno, yo también vengo a decir que es un poco La mejor patada en el culo que me han dado, ¿no? Porque digamos que me mueve hacia una parte de mi vida Que nunca me lo hubiese imaginado Quizás en el momento de terminar A veces la vida suele dar las patadas cuando uno no hace caso a las señales Quizás en el momento de terminar con barricada y empezar algo nuevo Pues es posible O sea, yo ya venía un poco en algunos momentos En la última etapa de la historia barricada Un poco cansado de tirar del carro De un carro que, en fin, era complicado de moverlo, ¿no? Si no estaba todo el mundo a lo mismo, ¿no? A moverlo Y bueno, digamos que se llega a un punto que no es agradable Pero que igual era necesario, ¿no? Se puede que sí El drogas, el nombre te viene por algo Pero desde el 2011 Porque estás totalmente, creo, hasta 14 años, ¿no? Desde el 2011 o más Más, más, antes, sí Totalmente fuera del mundo de las drogas Porque hay un dicho que dice que no son las adicciones, las drogas, el alcohol Sino el momento en el que uno vive La vida El huir de esos momentos en esa vida, ¿no? Y encuentra... ¿Es un poco lo que te ocurrió? Bueno, no tanto es huir de algo que te está sucediendo Como digo, en los años 80 Esa explosión de todo También viene acompañada Por la aparición de diferentes sustancias, ¿no? Digamos el hachís, marihuana De alguna manera Esas sustancias más suaves Por decir de alguna manera Más suaves Que quiero decir algo como era el alcohol Ya muy asimilado en este país, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y la entrada Como irrumpe la heroína En la vida de muchos jóvenes, ¿no? Eso sí que supone Un auténtico trallazo, ¿no? En el camino de mucha gente Que tenía mucha potencia mental, ¿no? Pero también forma parte de toda esa explosión, ¿no? La cocaína, ¿no? Digamos que un poco Esas son las sustancias que comienzan a moverse De manera bastante regular, ¿no? Y, no sé La filosofía que teníamos Cada noche era nuestra última noche, ¿no? Con lo cual, la había que aprovechar al máximo, ¿no? Para mí es el mismo que entonces, ¿no? Yo siempre he defendido la legalización ¿Cómo? ¿La heroína también, por ejemplo? Sí Con información Y con educación Al respecto de lo que te vas a meter Realmente, en concreto El mundo de la heroína Lleva a destrozar Vidas y familias Debido también a su propia Ilegalización, ¿no? Se te lleva A una especie de gueto Económicamente La porquería Está a precio de diamante Porque está cortada No tiene nada que ver Nuestra ignorancia Nos lleva A un callejón Sin salida, ¿no? Entonces yo sigo Soy de los que se han leído El libro de Escotado En fin Defiendo Ese tipo de De sabiduría También que es necesaria O sea, ¿por qué? Te vas a meter esto ¿Sabes qué consecuencias Puede tener? En fin Yo estoy Por defender La libertad También En el propio consumo ¿No? Siendo ¿En el tabaco? No sabe lo que se va a meter Bueno, en el tabaco Tampoco Eso es Está legalizado Y no parece ser algo malo Tampoco Tampoco se sabe Lo que se está Bueno, en el tabaco Porque no es tabaco Lo que te metes Es otra cosa Y eso está legalizado Porque da Mucho rédito A las arcas De los estados ¿No? Como La heroína Y como Toda la ilegalización De las drogas Yo De todas formas En estos momentos No sé Qué tipo de sustancias Se están moviendo Porque no estoy puesto en eso Vengo más de los 80 ¿No? Pero sigo pensando Que Es peor La propia ignorancia Sobre Todo este tipo De temas Que el saber ¿No? O sea Y luego Pues bueno Sepamos Que Que decidir O Porque Tiene que haber Un control Sobre ciertas sustancias ¿No? O sea Que eso también es otro O sea No digo Vamos a legalizar Y ya está O sea Creo que hay que Habláis muy Muy claro ¿No? Los que venís del mundo del rock Sobre todo este tema Y siempre se involucra O se asocia ¿No? El mundo del rock Con el mundo de la droga Cuando no es así Hay música dance Que también Que está Pero se oye menos Enrique Del documental ¿Qué es lo que más Te costó Quizás recordar Y grabar? ¿Qué es lo que más Si es que hubo algo Que te costase Remover Y te removía Bastante por dentro? Bueno Quizás Todo el trayecto final Con Barricada ¿No? Por la época En la que estaba Y tal ahora Desde luego No me removería Tanto no porque No me importe Sino porque Creo que ya Es algo Que forma parte De mi pasado Barricada es Una de las partes Más importantes De mi pasado Si no la más importante Referida a mi profesión ¿No? O sea Yo tengo La base actual Con unos cimientos Impresionantes Que es ese pasado mío Con Barricada ¿No? Entonces eso Me lo he pasado muy bien He disfrutado con Con mis compañeros En muchos momentos Y Y así lo tengo Que reconocer ¿No? Es algo que Que sí me apetece decir Porque parece que En fin No solo quiero Que me absorba El final Sino todo ¿Cuál es el mensaje En realidad Que has querido lanzar? Quizás También las heridas Ya están cerradas Están curadas ¿Cuál es el mensaje Del documental Para la gente Quizás más joven ¿No? Que nosotros Que tú y yo Que no hemos vivido Esa época Y que Barricadas Le Yo me sorprendo Muchas veces Incluso todos ¿No? Con nuestros hijos Cuando descubren algo Y dices Llevan 30 años Y para ellos Es nuevo ¿No? ¿Cuál es ese Si es que ha habido Algún mensaje ¿No? Yo creo que lo interesante Quizás de este documental Que es culpa Como ha quedado De Nacho Leuza ¿No? O sea yo La verdad que cuando me di cuenta Que no era mi documental Sino que él Sino que él Era quien iba A forjar esa unión Entre imagen Y diálogo Con uno mismo Diálogo Con mi familia O gente Que me conoce Es él El que Lo está viendo Desde fuera Realmente Eso es lo importante ¿No? Creo que Esa comparación De ese río Que en mi caso Es el río Arra Porque es el río Que pasa por el barrio Solo la gente Que ha nacido En un lugar Donde pasa cerca A un río Sabe de la importancia Que ese río Tiene en su vida Sobre todo En su infancia ¿No? Y como marca Comparar ese río Con el paso de la vida También creo que Que ha sido un acierto De esa metáfora Me parece muy importante Entonces Ahí se ve Alguien que se dedica Al mundo de la farándula Al espectáculo El artisteo Tal y cual En fin Los focos Pero detrás Hay algo Más Y por supuesto Alguien más ¿No? Y eso es importante De reflejar Y ya para cerrar La entrevista Enrique El Drogas Proyectos ¿Cuáles son los proyectos? ¿Más inmediato O a largo plazo? Bueno Los proyectos Más inmediato Es ir asimilando La nueva situación Que estamos viviendo Ir puliendo Los defectos Que puedan ir teniendo Ahora mismo Los conciertos En directo Dar las gracias Al público Que asiste A estos conciertos Con mascarilla Guardando distancias Porque Sé que es muy difícil Agradecer También De la misma manera A la gente Que se mete A organizar Este tipo De conciertos Animar Al público Que asista A los teatros Al cine A los conciertos Y con la responsabilidad Que yo por lo menos En los que a mi me ha tocado Estoy viendo Entonces No tengo mucho más que decir Estaremos los artistas Grupos Bandas O actores Actrices Todo el mundo Que salimos Y nos da el foco Estaremos ahí Para Para que el espectáculo Continúe Y acordarnos De toda la gente Que están en la oscuridad De esos focos Que son Los que hacen Que eso funcione Todas Y todos los trabajadores Exacto Pues Enrique Villarreal El Drogas Mucha Como suelo decir Gracias por estar aquí Con nosotros En Tribuna Libre Y que El espectáculo Debe continuar Que continúes Y que tengas Mucha mierda Muchas gracias